¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a alargarle un poco más el paso! ¡Un poco nada más! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Eso es! ¡Bien a la luz! ¡Gracias! ¡Bien a la luz! ¡Es! Ese es el paso ¡ better! ¡Para nueve! ¡Andre Sanande! ¡Es! ¡Eso es el paso! ¡Ey! ¡Por ra lateralel中共! ¡Edre Sananduy! ¡Ahí! ¡A la luz! ¡ 프�arate! Más abajo, fijando el santo. Andrón salando un poco. Más allá. Poco más allá, derecha a la lanta. Más allá. A la balsay. Derecha a la lanta. Más allá. vamos a quedar separado, vamos a darle un poco más el paso, guarde la corriente, ahí va, eso, guarda ahí, izquierda delante un poco, guay, vale, izquierda delante, vale, izquierda delante, vale, menor paso, menor paso, la derecha alante un poco, guay, un poco con la derecha alante, guay, la derecha alante un poco, guay, un poco con la derecha alante un poco, guay, 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 menor paso, menor paso, y la derecha alante un poco, guay, 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 y rechazo, guay, 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 ¡Gracias! 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 De haber llorado ... ¡Oh! ¡Belocenblame! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¿Y usted está aquí? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿No viste a tu cobrita? ¿Y la he visto antes? ¿Y yo no sé dónde la puede? ¿No la he visto? ¿La he visto? ¿No la he visto? ¿No? ¿Ves? Bueno, pues no, pero ahora está muy bien. Tiene que darle gracia a Dios. Bueno, a ver si veo la mar, que no me he visto. Nada. Bien. ¿Eh? ¿Tú qué piensas? Bueno, pues no. Me alegro mucho de verte. Voy a ver si me iba a la mar por ahí. ¿Se ha convertido? No, no. Me tiraré a mí, no me tiraré a mí. Me la buscaré. No. Me alegro de verte. Gracias por verte. Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que nos pase! ¡Que nos salva, si quiera! ¡Que se venga abajo al derecho! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!